... ...continuamos poniendo a disposición de todos los ruteños y ruteñas... ...nuevos parques infantiles... ...es una apuesta clara del ayuntamiento, de este equipo de gobierno... ...por dotar al pueblo de la mayor cantidad... ...de este tipo de espacios, de parques infantiles... ...para el disfrute de los más pequeños y de sus familias... ...entendemos que es un compromiso por el que, como digo... ...venimos apostando fuerte... ...yo creo que nunca se han hecho tantos parques infantiles... ...además de una vez e intentando cubrir la mayoría... ...de los barrios ruteños y así vamos a seguir haciéndolo... ...es algo que teníamos pensado desde antes... ...un compromiso electoral... ...pero que es cierto que con la pandemia... ...pues ha cobrado todavía mayor importancia, entiendo... ...porque los niños, nuestros más pequeños han sido... ...han sufrido de manera muy especial todos los confinamientos... ...y se ha puesto en valor que un municipio cuente con espacios abiertos... ...al aire libre, en los que poder jugar... ...en los que poder tener esos momentos de ocio... ...la población infantil... ...y mirando por nuestros niños y niñas de nuestro pueblo... ...pues decidimos acometer esta serie de actuaciones... ...que con cargo además a financiación europea... ...a través del Grupo de Desarrollo Rural... ...pues ha llegado esa inversión al rute... ...hemos actuado con el GDR... ...en el Parque del Fresno, ampliando el Parque del Fresno... ...que es muy importante para nosotros... ...y que ha adquirido ya con esa ampliación... ...unas dimensiones considerables... ...hemos actuado, que estuvimos también con vosotros... ...con los medios de comunicación... ...en el Parque de la Calle Cuevas de San Marcos... ...que efectivamente es una nueva zona... ...hemos actuado en la ampliación también del Parque Infantil de Zambra... ...y hoy estamos presentando este que... ...bueno, yo creo que todos coincidiremos... ...que no solo es un barrio en expansión... ...en el que ya se encuentran muchos vecinos y vecinas... ...sino que la vista y el resultado de este Parque Infantil... ...es absolutamente espectacular... ...estamos hablando en este caso... ...de una inversión que era inicialmente de 63.000 euros con IVA... ...pero que la licitación pues ha quedado un poquito más barata... ...de 55.000 euros incluyendo el IVA... ...en total estos cuatro parques... ...ya lo hemos dicho en alguna ocasión... ...suponían una inversión inicial de 141.000 euros... ...que al final en las distintas licitaciones... ...y por las ofertas que han ido presentando las empresas... ...que finalmente han sido adjudicatarias... ...pues la inversión total incluyendo IVA ha sido de 121.000 euros... ...una cantidad importante que hemos estirado al máximo... ...para poder conseguir resultados tan espectaculares como este... ...obviamente el parque está todo homologado... ...cumple todas las medidas, todas las normativas... ...que tiene en este sentido para que sea un parque absolutamente... ...no solo divertido, bonito, vistoso... ...sino que obviamente sea seguro para nuestros pequeños... ...y en todo estamos optando en la medida de lo posible... ...por este nuevo suelo que ya no es aquel antiguo de lositas acolchadas... ...sino que es un suelo continuo que ofrece un resultado mucho mejor... ...todos delimitados por la baranda... ...y aquí lo que nos falta todavía... ...porque ya que hemos hecho este parque... ...pues vamos a descentrar también un poquito esta parte del acerado... ...y también poner una baranda allí de protección... ...en aquel lado de nuestro fondo... ...pero el resultado es espectacular... ...todos estos parques, independientemente de que... ...por razones obvias los vecinos y vecinas de esos barrios... ...son los que más los van a disfrutar... ...en cuanto a cercanía y a disponibilidad... ...pero son parques para todos los ruteños y ruteñas, como no... ...y lo que tenemos que hacer es disfrutarlos... ...y además cuidarlos, porque son nuestros... ...son de los ruteños y ruteñas... ...y para nuestro disfrute y sobre todo... ...para los más pequeños, que como digo... ...se lo merecen verdad, después de... ...estos años tan duros que le ha tocado vivir... ...con épocas encerrados en sus casas... ...yo creo que no es cosa más difícil para un niño... ...para una niña, que tener que estar encerrado... ...durante tantos meses en tu propio hogar... ...y se merecen que el pueblo les ponga a disposición... ...espacios de diversión, de ocio... ...de relación con otros niños... ...como del nivel y de la calidad de los que estamos presentando... ...digo, para nosotros era un objetivo fundamental... ...antes de la pandemia... ...con la pandemia cogió más fuerza y más razón... ...y la verdad es que estamos muy satisfechos... ...del resultado que estamos obteniendo... ...y sobre todo de haber conseguido... ...con la mayor parte de la inversión... ...a cargo de fondos europeos... ...que eso es muy importante... ...también lo he mencionado... ...alguna vez en otras cuestiones que estamos consiguiendo... ...como bueno, la rehabilitación... ...de la propia casa consistorial, del ayuntamiento... ...estos parques y vamos a seguir acudiendo... ...a la financiación europea... ...bien a través del propio ayuntamiento... ...bien a través de la diputación... ...de uniones con otros ayuntamientos... ...de las fórmulas que cada convocatoria permita... ...estamos pensando en contratar... ...los servicios de una asesoría experta... ...en gestionar los fondos europeos... ...porque somos plenamente conscientes... ...que dentro de ese plan de recuperación... ...transformación y resiliencia... ...de la Unión Europea... ...los fondos que se conocen como NG... ...Nest Generation... ...pues tenemos que estar ahí... ...y tienen que llegar también a rute... ...como están llegando estos... ...porque suponen una financiación... ...que no es que sea extra... ...que lo es, sino que además... ...de unas cuantías muy importantes... ...que nos pueden permitir... ...abordar muchas cuestiones interesantes... ...todas para nuestro municipio... ...en los objetivos que marcan esos fondos... ...que tienen que ver con la movilidad... ...con la digitalización... ...con las nuevas tecnologías... ...con la sostenibilidad en definitiva... ...pero que queremos estar ahí... ...y que lo mismo que estamos... ...como he dicho antes... ...realizando una cantidad de parques infantiles... ...sin precedentes... ...pues que algo que tampoco tenía precedentes... ...y es que los fondos... ...que provienen de la Unión Europea... ...en cuantías tan importantes... ...lleguen a nuestro municipio... ...también queremos conseguirlo... ...y en ese empeño estamos... ...disfrutémoslo este nuevo parque... ...de Pontanilla Vaqueriza... ...y cuidémoslo... ...como siempre digo también verdad... ...porque en definitiva... ...todo esto es patrimonio... ...de los ruteños y ruteñas... ...y como tal lo tenemos que... ...que querer... ...y como tal lo tenemos que cuidar... ...que lo disfruten... ...todos los ruteños y ruteñas... ...eh... ...nosotros estamos encantados... ...de poner cada día... ...mayores servicios... ...mayores recursos... ...para todos nuestros vecinos y vecinas. Bueno, eh... ...simplemente otro de los parques... ...se han adesentado o nuevos... ...es el de la zona de los manzanos... ...forma parte también de todos estos fondos... ...ese se ha realizado con... ...otro tipo de fondos. No, los fondos del GDR... ...son estos cuatro parques que he mencionado... ...el Frenno, Zambra... ...Calle Cueva de San Marcos... ...y Pontanilla Vaqueriza... ...y como he dicho que seguimos en ese empeño... ...pues también con recursos propios... ...y con otras subvenciones... ...que provienen de Diputación fundamentalmente... ...fundamentalmente no, en exclusiva... ...pues seguimos acometiendo mejoras... ...en otros parques y en otros proyectos. Este además de beneficio para el vecindario... ...también es una zona para andar... ...muchos ruteños se acercan a toda... ...esta urbanización para dar paseos... ...o sea que se van a encontrar... ...un equipamiento nuevo. Claro, además los paseos es otra de las cuestiones... ...andar, es otra de las cuestiones que... ...que se ha puesto en valor con la pandemia... ...en definitiva, como decía... ...pues todo lo que tiene que ver con... ...con practicar algún tipo de deporte... ...exercicio, distracción... ...en espacios abiertos, en la naturaleza... ...y claro que sí, esta zona... ...bueno, las vistas que tenemos detrás... ...son espectaculares... ...y los ruteños que nos tira tanto nuestro pueblo... ...pues ver esta imagen es espectacular... ...de todo rute... ...y hacerlo y además pues puede ya venir con los niños... ...y que puedan echar aquí... ...un buen rato de diversión... ...porque la verdad es que el parque en sí... ...también se ha quedado espectacular... ...pues para nosotros encantados, como decía... ...de seguir poniendo en valor nuestro pueblo... ...embelleciendo nuestro pueblo... ...y dotándolo cada vez de mejores servicios.